Muy bien, ¿cómo están, amiguitos? Llego a Grand Circus de México, sepan que tal es este San Sebastián, para venir a Delicia, a Catanjala de Grand Circus desde México, llegó el 20 de septiembre, hasta dos semanas Grand Circus 2019, es un esport muy adelantado, muy bien, invitamos a los ex amiguitos de San Sebastián, de San Juanimo, que venga, cuando les dice Grand Circus, que se va a despegarse dos semanas aquí en San Sebastián, para ello, a todos mis guayquis, vamos de Grand Circus Monaco, que se va a despegarse en San Sebastián, ubicado en este Grand Circus, en el paradeo Santa Rosa, mando a piedras, cabra, marabales, bellitos, tarjetitas, mucho más, en paz, niños, 10 soles, adultos, 15 soles, muy barato Grand Circus, se va a despegarse dos semanas aquí en Cusco, desde México, Perú, muchas gracias por este gran evento popular y la Municipalidad de San Sebastián, el apoyo que le da, muy agradecido al señor alcalde, señor Mayor Guaiza Mariano, Municipalidad de San Sebastián, le ha dado permiso para, para estar en este maravilla central, desde México, Perú, San Sebastián, San Sebastián, llegó desde México, se va a despegarse a acá, dos semanas, llegó día 23 de agosto, creo que día, bueno, está muy bien, nos ha apoyado un poquito la memoria, o sea, está llegando, hoy día, somos 30 de agosto, hasta el 15 de diciembre, ya en el Circus, se va a despegarse a acá, listo para acompañarnos, los payasillitos, o sea, los, para que se distraigan, los payasillitos, los niños, vamos a ver en el Circus, llegó ya San Sebastián, vamos, te esperamos, no perdés.